Para todo este público alegre ¿Dónde están los bloques más alegres? La mano arriba, vamos a regalar los borritos La gorra de los Ronics Con mucho cariño para todos ustedes ¿Dónde está el bloque más alegre? Que me levante la mano Eso, a ese lado, regalamos ¿Dónde está el bloque más alegre? Aquí, eso ¿Dónde, dónde regaló la gorra? Al medio, eso ¿Dónde está el bloque más alegre? La manito arriba Hola ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Aquí están Los número uno de Sudamérica Los Ronics ¡Atrájate! 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 ¡Eso! ¡Ajá! ¡Atrájate! 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 ¡Ahí! ¡Atrájate! Yo me siento la desdicha que yo llevo en mi dentro, yo no sé si el destino se te puso en el camino, tú sabes que te quiero, pero ahora no es el destino. ¡Vamos! ¡Saltando! 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 ¡Arriba! ¡Los vamos! ¡Los vamos! ¡Arriba! ¡Los que corazón de Chapi! ¡Arriba! ¡A los grandes amigos! ¡Bandidos! ¡Arriba los bandidos! ¡Eso! ¡Los que corazón de Chapi! ¡Salud, salud! ¿Para qué nos amamos? ¡Júbal dice! ¿Para qué deineramos? ¡Eso! Este sueño que sin ti ¡Qué bueno! Volviremos en el pasado Tanta cosa de recuerdo ¡Eso! Tanta larga de ramo ¡Qué linda regal! Y una niña enamorada ¡Vamos! ¡A la America! ¡Eso! ¡Eso! ¡Se coming! ¡Eso! ¡Vamos! 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 ¡Eso! ¡Vamos! ¡Eso! 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 Este sueño que orienta ¡Eso! ¡Eso Ch Rak34! ¡Gracias! 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 ¡Saludos a los grandes amigos legales de Corrie! ¡Eso! ¡Bloque Guanabuara, Chile! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Miro que saltaba! ¿Dónde está lo que saltaba? ¡Eso! ¡Eso! ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡El bloque más alegre en las manos! ¡Arriba la manito y las manos! ¡Qué bonito es ver a todos los bloques alegres! A ver, ¿dónde están los bloques de Corque los legales? ¿Dónde están los legales de Corque? Corazón de Chapi Bloque Zajama Bloque Guaraguara Internacional desde Chile, caramba Para mis grandes amigos los bandidos de Totora ¿Dónde están los bandidos? ¡Arriba los bandidos! Para las autoridades originales también que nos acompañan esta tarde Para los unidos por siempre ¿Dónde está el bloque unidos por siempre? ¡Saludos a los compadres! Hermanos unidos por siempre ¡Qué bonito eso! Los in... Integración dice ¿Dónde está el bloque? Integración Arriba integración ¿Y cuál es el bloque más alegre? La mano arriba Saltando 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 No te cuento nada Y sin ninguna razón ¿Para qué tuve? ¿Para qué empezar? Si todo va a durar Solo veo fracas ¡Vamos a bloquear el día! ¡Se ha llegado! ¡Arriba todo! ¡Vamos! ¡Lado! ¡Vamos! ¡Corazo de Chappie! ¿Dónde están los legales de Jorge? ¡Los partidos de Totona! Y te voy a decirlo Tratando de fingir Dijujando de fingir Deja mi dolor Y te voy a decirlo Tratando de fingir Dijujando de fingir En reivindición de разгaz ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Bloque a la nueva generación! ¡Bloque! ¡Boca Juniors! ¡Y todos los grandes amigos! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Se ha llegado! ¡Eso! No te cuento nada Y si es tu parazón Para que cruel Y vivir de mí Para que empezar Sin todo culinar Solo que un tratar Por mi corazón Se lleno, se lleno, se lleno Y te voy al distinto Un traveso de piquí Mis manos que vivimos Deja mi dolor Y te voy al distinto Un traveso de piquí Y un amor que vivimos De tranquilo Mis manos que vivimos Se lleno, se lleno, se lleno Un traveso de piquí ¡Ah! 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 En lo que es súper elegante es ¡Ah! ¡Ah! Pues también súper elegante saldrá conmigo ¡Ah! ¡No sé qué es eso! ¡Ah! ¡No nos vamos! ¡Tenemos las autoridades ordinarias! ¡Oh! 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 ¡Y las manos arriba! ¡Las manos arriba! ¡Las manos todos arriba! ¡Arriba las manitos! ¿Y dónde está el bloque? Boca Juniors. Eso. Bloque Integración. ¿Integración? Bloque Hermanos Unidos, dice. Por siempre. Bloque Guaraguara desde Chile, los internacionales. Bloque Comercial Juventud también. Bloque, ¿dónde están? ¿Dónde están mis grandes amigos? Bloque Zajama. Bloque Corazón de Champi. Bloque Legales de Corque. Los Bandidos de Totora. Para los Sachasis del amor. Para mis grandes amigos, mis compadres. Para la gente que ha llegado de Chile. ¿Dónde es el bloque que ha llegado de Chile? ¿Dónde están los bloques que han llegado de Chile? Todos los súper elegantes también. Qué bonito. Para los hermanos por siempre, sí. Y quiero preguntar, ¿cuál es el bloque más alegre de la tarde? No lo puedo creer. Todos. ¿Dónde está el bloque más alegre? La mano arriba. Saltando. 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 Suena. ¡Lunis en vivo! Así. Viento. Cortés. Qué rico. Sónico. Y vamos a saltar. Saltando. Para todos arriba Vamos, se hallando, se hallando, se hallando Para Chile Para los hermanos por siempre Pino a ti Toda la generación Para la nueva, arriba la nueva No te sigues, no te olvides Tengo las ganas de abrazarme Y no te encuentro con tus noches Tengo las ganas de abrazarme Y no te encuentro con tus noches Con la puerta, me quedo tocando Es mejor que nos quiera nuestro amor Tengo el tiempo, la encontraré Es mejor que nos quiera nuestro amor Tengo el tiempo, la encontraré Arriba, las manos, arriba las manos, arriba las manos, arriba Por el bloque de Juguetú Comercial Por el bloque de Juguetú Comercial Tengo las ganas de abrazarme Y no te encuentro con tus noches Tengo las ganas de abrazarme Y no te encuentro con tus noches Con la puerta, me quedo tocando Es mejor que nos quiera nuestro amor Pero algún tiempo, la encontraré Es mejor que nos quiera nuestro amor Pero algún tiempo, la encontraré Y las manos corriendo, salgando, salgando Y todo con las manos arriba, las palmas Palmas, 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 palmas ¿Y dónde están mis grandes amigos? Guaraguara, Arica, Chile ¿Dónde está Chile? Para mis compadres Internacional, no, Integración Integración, eso Bloque Boca Juniors Bloque Hermanos por Siempre Los Hermanos por Siempre Los Legales de Jorge Corazón de Chapi Bloque Zahama Los Súper Elegantes Juventud Comercial ¿Dónde están mis grandes amigos? Juventud Comercial Achachis del Amor No veo la gordita El sombrerito no veo ¿Y cuál? Bloque Sotomoyo ¿Dónde está el bloque Sotomoyo? Salud, salud Sotomoyo ¿Y dónde está la gente de Oruro? ¿Dónde están los bloques de Oruro? Los bloques de La Paz Hay bloques de Cochabamba ¿Dónde está el bloque de Cochabamba? Arriba, arriba, arriba Para mis grandes amigos Los amigos por siempre Bloque amigos por siempre ¿Y cuál es el bloque más alegre? Saltando, 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 saltando Suena Ronitz en vivo Para los amigos por siempre Para los amigos por siempre Arriba, arriba Los barabanas ¡Sabadlo! 名 Cecil ¡Qué veía! Saltando! ¡Saltando! 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 Eso. ¡Eh, eso! ¡Eh, eso! Saltando, saltando arriba. ¡Saltando! 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 ¡Salando! ¡Saltando! ¡Y eso otra vez! ¡Pretila ya! ¡Eso! ¡Cómo suena! ¡Suna! Después de algo de mí, de tu corazón Por eso, por eso, ahora no se va Por eso, soy feliz y tengo mucho miedo De que llegue a tu fin Y las manos arriba, la mano, la mano, la mano ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Eso! Para la gente de Arica, Chile Los guaruanas Los legales de corte ¡Uuuh! 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 ¡Eso! Suave los super en adelante ¡Eso! ¡Arrúmate! ¡Uuh! ¡Uuh! ¡Risgo! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Eso! Lo que interrumpió Integración ¡Vamos a cama! ¡Corazón de champi! ¡Y cuál es el bloque más alegre arriba! ¡Santando! 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 ¡Uuuh! ¡Santando! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! 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 ¿Y dónde está? ¡Loga Integración! He visto lo que hizo, después de lo que di, se pedí un abrazo, por el beso que mi vida, ahora nos amamos, amor, soy feliz, y tengo lo que vivir, de que llego a tu vida. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Para el bloque de los rebeldes! ¡Se ha ganado! ¡Se ha ganado! ¡Eso! ¡Y donde se endroque más alegre, que me levanten la mano, arriba, arriba la manito, un soporte especial para los grandes amigos que han llegado desde Chile. muy bien, donde está Chile que está presente, que lindo que lindo, hacemos llegar el saludo especial a todos los bloques que están tan alegres, tan alegres ahí está, bloque hermandad o hermanos dice ahí, para los grandes hermandad por siempre hermandad por siempre, dice para los super elegantes también a ver, donde están los super super elegantes por el bloque que está de verde lechuguita no sabemos el bloque amigos por siempre amigos por siempre amigos por siempre, ahí está, que lindo compadres por siempre mis compas por siempre, ahí está, que lindo para Guaraguara Internacional Arica, Chile donde está Guaraguara Internacional Chile, para el bloque Zajama bloque Corazón de Champi eso, a Chachis del Amor ajá, bloque Amistad por siempre también presentes bloque Los Rebeldes para los bandidos de Tondora para los legales de Corque también eso, los legales para mis compadres las autoridades originarias también que nos acompañan esta bonita tarde para el bloque Boca Juniors son de la Argentina Boca Cochabamba los grandes amigos Integración, donde está bloque Integración bloque Unión por siempre también para los rebeldes desde la paz y todos y todos los bloques la mano arriba y la mano arriba la mano ya nos arriba arriba y viene suena Ronnie para los fanáticos de la paz Soledad Soledad ¿Dónde están los fanáticos? ¿Dónde son? ¡Solidat! ¡Solidat! ¡Los años! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Y vamos a cantar, soledad, 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 soledad. Y vamos a cantar, soledad, 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 soledad. Y vamos a cantar, soledad, 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 soledad. Y vamos a cantar, soledad, 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 soledad. Y vamos a cantar, soledad, 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 soledad. Soledad, 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 soledad. Que en todas las luchas lo que es un destino Salgando, 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 salgando Salgando, salgando, salgando Soledad, soledad, yo no pido con tus pasos Si yo sé que te gustan, soledad, soledad Soledad, soledad, no me cuelga el cordón En tu luz de todas las luchas lo que es un beso Y las manos, arriba, la mano, ven, ven, ven Soledad, 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 soledad Suena por siempre Como dicen Integración al rey Con los grandes santos Cochalos Y en las manos, arriba las manos, arriba Arriba las manos, ten las manos Y el bloque más alegre saltando Salgando, salgando, salgando Suena Ronitz en vivo Dice Se lo dice Se lo dice Lo que es Boca Juniors Lo que hermano por siempre Y todos vamos a saltar arriba Saltando, salgando, salgando Se lo dice Vamos, vamos, vamos Muy bien Eso Cantamos todos ¿Cómo suena? Soy un vagabundo que se coge Dice Por las calles cantando así Para los grandes santos Con los guitarras me acompañan Y me digo A los amigos Los fanáticos de la paz Soy un vagabundo que se coge Corazón de Chafi Por las calles cantando así Y cantamos Dice Ya no soy El universo sin tanto Eso Ahora soy Un vagabundo Qué rico Un mundo tanto Alegraré a todo el mundo Suena Con los guitarras me alejaré Ya no soy El universo sin tanto Eso Ahora soy Ahora soy Un vagabundo Hoy cantando Alegraré a todo el mundo Hoy cantando A todos me alegraré Saliendo resoliendo ¡Se ha llegado! Eso Yo digo Para la Virgen del Patrocinio 2024 Para los organizadores, para Ernesto Rodríguez Soy un vagabundo que se engañe Por la vida que se está andando así Solo mi guitarra me acompaña Y me digo a los amigos Soy un vagabundo que se engañe Por las calles cantando así Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Por mi canto alegrándote el mundo Por mi canto a todos nos alegraré Ya no soy el universitario Ahora soy un vagabundo Por mi canto alegraré a todo el mundo Por mi canto a todos nos alegraré Se ha andando se ha andando Son yendo Porque se ha andado se ha andado Un canto alegraré a todo el mundo, un canto a todos alegraré. Yo no soy el único sin darío, ahora soy un vagabundo. Un canto alegraré a todo el mundo, un canto a todos alegraré. Y no se llamo, se llamo, se llamo, se llamo la mano salida. Lomo, se llamo, se llamo, se llamo. Waa! Pueba! Súi, mani, jau! Lomo, se llamo, se llamo! Y las manos, arriba las manos, arriba la manito Y las manos, y las palmas arriba Los bloques más alegres y las manos Y con mucho cariño para los pasantes 20 a 24 Con el señor Rodolfo Mamani Soto Y la señora Juana Soto Moyo e hijos Para mis grandes amigos, mis compadres Que han llegado de Arica, Chile Bloque Guaraguara La gente de La Paz ¿Dónde está el Bloque de La Paz? ¿Dónde están los fanáticos presentes, caramba? Eso Para los bandidos de Totora también Corazón de Champi Eso Los rebeldes, ¿dónde están los rebeldes? Bloque Zahama Bloque Integración ¿Dónde está Hermano por siempre? Bloque Boca Junior Profecciones Mega Para Generación Juventud Zahama Para las autoridades originarias que nos acompañan Para el Bloque ¿Cómo dice? Compadres por siempre Para los super elegantes Para los hermanos por siempre también Suena Runis en vivo Abrazo Por la Sociedad Para Día de La Paz Para los compadres La Sociedad La Sociedad Compadres Salud Y te quiero Serrío Hoy como un día más que marinar Voy a despidiendo la felicidad Alguien que me vio despidiendo Hoy ya renuncia a las duras Arriba, 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 arriba ¡Sí, ya no! Para ti, a las manos ¡Eh, ya, ya, eso! ¡Ya, ya, eso! ¡Vamos arriba! ¡Eh, ya, ya, eso! ¡Muévilo! ¡Andamos! Por primera vez desde que yo me vi Sé que yo he nacido para ser un enemigo Para los amigos por siempre Por fin tengo a alguien a fin de brindar En la distinción en vivir ¡Ya, dama, todos! ¡Suena! Queda ya de mí, destruyéndome Queda del cielo, iris con amor ¡Sube! Queda ya de mí, destruyéndome Queda del cielo, iris con amor ¡Saltando! 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 ¡Ey, eso! ¡Hazerrón! Para los huirabueras de rica, Chile Lo que saciaba Corazón del shopping Donate y confinadas Para la sociedad de compadres, de ingenieros Súper elegante Para los bandidos Saludos para los grandes amigos Bloque Hermandad por siempre Salud, salud, salud Si vamos a regalar Ahí tenemos regalitos de parte de los Ronis Como también de parte de todas las promotoras Que están presentes Megaventos internacional Como también J&M Nos acompaña también Nos acompaña con regalitos y todo eso Para Megaventos Ahí tenemos las poleritas de los Ronis Gracias a mi gran amigo Miki Megaventos internacional A ver, ¿dónde regalo la polera? ¿A dónde? Por si acaso hay dos promotoras Que sí van a regalar Dice, tienen muchos regalos Sí, las tacitas también preparamos eso A ver, por este lado vamos a regalar A la una, a la dos Y a las tres Una polerita más, por favor A este lado voy a regalar A este lado, a este lado Vamos A la una, a la dos Y a las tres Al medio, ahora sí al medio Al medio, al medio Al medio, claro que sí Eso sí Pero antes Las tacitas, las tacitas tenemos de los Ronis Para que chalen, dice los pasantes Don Rodolfo Vamos a... Aquí al medio, al medio, al medio Al medio, al medio, al medio Vamos Eso sí A la una, a la dos Y a las tres Eso, ahí está A ver, ¿dónde están los garzones? Las tacitas Van a chayar, dice Los compadres, los pasantes Don Rodolfo, Doña Juanita Ahí están Ahí los invitamos Junto a nosotros Sí, junto a nosotros Claro, ahí están A ver, vamos, vamos Edson, tienes que estar acá Ahí está Eso, a ver Una fotito antes Para el recuerdo De los pasantes Don Rodolfo Mamani Y la señora Juana Soto A ver Ahora sí Invitamos las tacitas Para esa chayita Dice, esa chayita De parte de J&M Presentaciones Ahí está Eso sí Ahora sí Don Rodolfo Doña Juanita Agarramos Agarramos las tacitas Los vasitos Vamos a chayar Vamos a servirnos Dice, sí Por la prosperidad Y por esta bonita fiesta Que la estamos pasando Muy bien Salud, salud Ahí está Salud, salud, salud Salud, eso A ver, a ver Para mis grandes amigos Que han llegado De Cochabamba Dice Para el bloque 100% primos También eso Bloque Boca Juniors Los grandes amigos Integración también Amigos por siempre Para los padrinos De Arica Chile Cleto Chambi La señora Julia Luqui también Por el bloque De Arica Chile Unión Comercial ¿Dónde está El bloque Unión Comercial De Chile? ¿Dónde está Unión Comercial? Ah, recién están llegando Muy tarde Muy tarde Eso Para el bloque Unión Comercial Para los grandes amigos Para Guaraguara De Arica Chile También Nos vemos pronto En Chile Por si acaso Para los fanáticos De La Paz También Bloque Zajama Generación Juventud Dice eso Para Corazón de Chapi Corazón de Chapi La próxima semana Por si acaso Estamos en Chile En Chile Para los grandes amigos Los rebeldes Para los rebeldes Para los bandidos ¿Dónde están Los bandidos De Totora? Arriba los bandidos Para los compadres Nueva generación También ¿Dónde está El bloque Nueva generación? Para los super elegantes Para los compadres Por siempre Para mis grandes amigos Los rebeldes ¿Dónde están Mis grandes amigos Zajama Corazón de Chapi? Y ¿Dónde está El bloque Más alegre? La mano arriba La mano arriba La mano arriba Suena Lulitz en vivo Oye, oye Para ti unador Acá vamos Ase Uy, que Así, va Un momento lindo Yo he pasado Contigo todo Era felicidad Ya agradezco Ya que eres sincera Al decirme Que no me quieres más Que ya tienes Alguien que tú amas Que lo quieres Mucho más que a mí No te puedo decir Que te quedes Solo quiero verte Muy feliz Vuela como una mariposa Con la puerta Y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Vuela como una mariposa Vuela, vuelve y sé feliz Vuela como una mariposa No te quedes más por mí Con la mano Y la mano se rima Y la mano se rima Ey, 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 ey Ey, ey, ey Sola, ey Juevite ¿Qué pasó? Vuela como una mariposa Y la gente más alegre Y la mano arriba Y las manos arriba Ey, ey, ey Con la mano se rima Ey, ey, ey Confía en la puente Un momento lindo yo he pasado, contigo toda la felicidad Te agradezco ya que eres sincera, al decirme que no te quieres más Ella tiene esa gente que tú amas, y como quieres te he hecho más a mí No te puedo decir que te quieres, solo quiero verte muy feliz Vuela con una mar y moza, vuela y se feliz Vuela con una mar y moza, no te quedes más por mí Vuela con una mar y moza, vuela y se feliz Vuela con una mar y moza, no te quedes más por mí ¡Una mano! ¡Una mano! Vuela como una mariposa, vuela, vuela y se feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, vuela, vuela y se feliz Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Vuela como una mariposa, no te quedes más por mí Sueltando, sueltando, sueltando Hey, hey, eso No, 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 no Y las manos, y las palmas arriba, y las manos Arriba las manos, los bloqueos alegres y las manos Y esta canción para los pasantes, 20, 24, con mucho cariño Suena, Ronyce en vivo Hey, 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 hey Me gusta una chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en vez de serle a esa chica Yo quiero ser el primero en vez de serle a esa chica Un día le encontré, le leí, le hizo reír Le invité a bailar y bailaba tu semente Le invité a bailar y bailaba tu semente ¡Con las manos! ¡Abrir unos manos! ¡Eso! ¡No te quiero! ¡Uh! ¡Con las manos! ¡Y las manos! se rían ¡Eso! 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 Los pasantes de los sobrinos ¡Gueto, chupi! ¡Ey, ey! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Pasito, pasito! ¡Ey, ey! ¡Pero ve lo que dio comercial! ¡Para los pasantes de moda! ¡Llega propulsiones! ¡Vamos a cantar! Busco una chica Que nadie la ha pensado Y yo quiero ser el primero En vez de ser la esa chica Y yo quiero ser el primero En vez de ser la esa chica ¡Para los pasantes de moda! Un día la encontré Que le hizo reír Le invité a bailar Y bailar para tu semente Le invité a bailar Y bailar para tu semente ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Pasito, pasito! ¡Basito, pasito! ¡Eso, eso! ¡Pasito, pasito! La invité a bailar Y bailar para tu semente Le invité a bailar Y bailar para tu semente ¡Pasito, pasito! ¡Muy bien, yo, muy bien! Y todos con las manos arriba Y las manos arriba Pero unas manos arriba Y las palmas Y las manos arriba Arriba en las palitas Y tenemos a los pasantes ahí Con sus padrinos Eso, a sus padrinos Bloque Unión Comercial, Don Cleto ¿Dónde está Don Cleto? Ahí con sus aicados Ahí arriba Un segundo escenario, por si acaso Eso, para mis grandes amigos Los pasantes de moda Para Don Rodolfo, Doña Juanita Muchas felicidades A los padrinos también A todos los bloques presentes Esta bonita tarde Y viene Suena Ronitz en vivo ¡Ajá! ¡Vente! ¡Y el bloque más alegre! ¡Vpoxito! ¡Voy consisted! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Botina, botina! ¡Y ese vocio! ¡Voyidor! ¡Qué rico eso! ¡Y el bloque más alegre! ¡Saltando! 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 ¡Señando! ¡Ah! ¡Eso! ¡Voyativo! Yo no sé qué voy a hacer Que no te puedo olvidar Tu primer amor Conmigo aprendí a amar Tu mando es olvidarte Pero te recuerdo mal La vida quise quitarme Para no cumplir jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvides Olvidarte jamás Olvidarte, olvidarte Yo no te puedo olvidar No me pidas que te olvides Olvidarte jamás Corazón de chile ¡Eh! 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 Para los partidos de tortura ¡Eh! 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 ¡ Yo no sé qué voy a ser, que no te voy a olvidar Me tengo primer amor, con mi cuerpo es el mar Tomándome y olvidarte, te lo tengo en tomar La vida me sé quitarme, para no sufrir jamás Suena Olvidarte, olvidarte, que no te voy a olvidar No me pidas que te olviden, olvidarte jamás Olvidarte, olvidarte, que no te voy a olvidar No me pidas que te olviden, olvidarte jamás Pasito, 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 vuelve a ayudar Eso Y baila Baila, baila Olvidarte, olvidarte Olvidarte, olvidarte, yo no te puedo olvidar No me pidas que te olviden, olvidarte jamás Olvidarte, 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 yo no te puedo olvidar No me pidas que te olviden, olvidarte jamás 밝혔arte jamás Olvidarte,í, ay-y-ay-ay-ay-ay-ay Ja, brava, bal 44 Y dónde están los compadres de Chile Dónde está la gente de Chile El bloque más alegre La gente de La Paz La gente de Oruro Y cuál es el bloque y la familia Más alegre de la tarde Arriba las manos Arriba las manos Suena Ronitz en vivo Dice Voy a ver Te rico Esto es para ti Esto es para ti Todo está Chile Tú te l 15 Todo está Así Eso Que rico Y todo Con las manos Arriba las manos Voy buscando mi destino sin saber a dónde ir Voy en busca de un cariño que me sepa comprender Voy en busca de un cariño que me sepa comprender No sé quién será la dueña de todo mi corazón Si supiera en este instante le daría mi querer Si supiera en este instante le daría mi querer Tuna mano arriba de la mano Pense quién será la dueña de todo mi corazón Pense quién será la dueña de todo mi corazón Contigo, contigo Con la mano y los palmos arriba y las manos Arriba las manos, arriba las manitos Y donde está el bloque Boca Junior Bloquín de integración Amigos por siempre Hermanos por siempre, caramba Bloque Guaraguara, Arica, Chile Bloque Zajama Los compadres de la paz, eso Fanáticos de la paz Corazón de Chapi Bloque los bandidos de Totora Pachachis del amor Para los legales de Jorge ¿Y cuál es el bloque más alegre? La mano arriba Saltando, 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 saltando Suena Rudy Sin Vivo Como dice Para Megaventos ¡Qué rico! Así Pasito, pasito, pasito Ven, 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 ven Corrijo Suena Pasito, pasito Pasito, pasito, pasito Vamos a cantar, como dice Ojos de esa balanza Yo te he conocido Un poquito a poco Y siento Toma que he tenido Palmas mis ansias Cuando no me amaba Con esta frase de querer los tratar ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha cambiado? Tú eres como yo ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? ¿Quién te ha cambiado? Tú eres como yo Qué divino amarilla, oh, 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 oh Lloquín, Ygración, hermana por siempre Con ese bloque busca tu león, Marrión Chintia y Chievo, ¿por qué estás así? Chintia y Chievo, eres como ayer ¿Quién te ha cambiado? ¿Por qué estás así? Para los tiburones ¿Quién te ha motivado? ¡Pues tú! ¡Tiburones! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Eso! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Qué rico! ¡Eso! ¡Y no le dan mis tiburones! ¡Sanato! ¡Sanato! ¡Es así tú! ¡Eso! ¡Y las manos! ¡Y las palmas arriba! ¡Y las manos! ¡Y dónde es el bloque que se acaba de incorporar? ¡Tiburones! ¡Buena, chiquita! ¡Tiburones! ¡Cacero! ¡Cacero! ¡Ay! ¡Ajá! Muchas gracias ¡Hacía! ¡Hacía! ¡Ense abranza, mi amor! ¡Nos abranza! ¡Ense abranza, mi amor! ¡Ense abranza el amor! ¡Va con mi historia de estar a grasa! ¡Hacía! ¡Hacía! Para hablarme de amor Y eso pa' mí como tú te prometiste Que se intenta casarme conmigo ¡Fue vida! ¡Fue vida! ¡Fue vida! ¡Fue vida! ¡Fue vida! ¡Fue vida! A tus ojos llamándome A tus ojos por tocar A tus ojos por mi dolor A tus ojos por tu querer Y la mano se arriba Y la mano se arriba ¡Fue vida! ¡Fue vida! Así fue Corazón de Chafi Corazón de Chafi Corazón de Chafi Corazón de Chafi ¡Fue vida! ¡Fue vida! Y las manos, y las manos arriba y las manos ¿Dónde está el bloque Unión Comercial de Chile? ¿Dónde está el bloque Unión Comercial? Mis grandes amigos Los Tiburones Integración Boca Juniors Bloque Chasis del Amor Los Partidos de Totona Bloque Sajama Bloque Corazón de Champi Para mis grandes amigos Guara Guara de Arica Chile ¡Suena! ¡Rodis en Vivo! ¡Así! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Eh! 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 ¿Por qué estás ahora? ¿Por qué te has dejado? Yo quiero que te faltara, amor, mi dinero Ahora tú te cueste mejor, que seas muy feliz Hoy te me tornará, de mi amor sincero Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Y unas manos, vueltita, vueltita, no sé, no sé, no Besos Besos Corazón de Chafi Para mis bandidos de doctora Arriba muchachis Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor Ahora que tengo libertad, buscaré otro querer Ahora que tengo libertad, buscaré otro amor ¡Masito, masito! ¡Eso! 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 ¡Azul para Guanabara! ¡Arica Chile! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ooooh! ¡Para mis bandidos de Totora! ¡Eso! ¡Corazón Champi! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Rabando! ¡Eso! ¡Eso! ¡Fiburones! ¡Tiburones! ¡Súper elegantes! ¡Eso! ¡Eso! Unión Comercial de Chile Muy bien, continuamos Seguimos, sí Para mis grandes amigos megaventos Para Miki, para Miki Tenemos palabras de Una nueva promotora Para Miki A ver Hola, hola Muy buenas tardes al grupo Ronix Por su trayectoria, ¿no? Gracias, quiero otorgar Un reconocimiento de la promotora De Mega Eventos Internacional Y nada, pues felicitar A grupo Ronix y mil felicidades, papá Gracias Gracias por todo Tenemos un bonito recuerdo Más de este lugar y de los grandes amigos Quienes hacen posible para que los Ronix Estemos presentes, pues En San Pedro de Totora Qué alegría estamos viviendo esta bonita tarde Para los compadres de Arica, Chile Para los tiburones también que acaban de llegar Ahí están con su pescadito Eso Un delfín parece que es, ¿no? Eso Para Bloque Integración ¿Dónde está Bloque Integración? Para Hermanos por Siempre Para mis grandes amigos Boca Junior Para Corazón de Chapi Los Bandidos A Chachis del Amor Qué lindo Para mis grandes amigos Los Rebeldes Los Super Elegantes también Un saludo especial para todos los bloques Para Los Primos por Siempre de Arica ¿Dónde están Los Primos por Siempre? Para Los Fanáticos de La Paz Para mis compadres Los Fanáticos de La Paz Qué lindo Para mis grandes amigos Unión Comercial también Eso Para Compadres por Siempre Y para Los Pasantes 20 a 24 De estas canciones Con mucho cariño para todos ustedes Suena así Ronich en vivo Para los tiburones ¿Tú trajiste? Zaratito Zaratito Isabel Los Rays ¿Cómo dice? Zaratito Zaratito Amigo por Siempre Tú no me supiste amar Te voy por otro lado Para ver si no la he encontrado Tu heridas de otra mujer Para poderte invitar Te di mi amor Y mi vida Si te pudieras peñar Besar en otra mujer Que te fuiste sin decir Como dice Para mí Y vamos a ganar a todos Isabel Isabel Tú no supiste amar Y no supiste Oh Eso Isabel Isabel Me dejaste sin tu amor Oh Vamos Isabel Isabel Tú no supiste amar Oh Oh Qué bueno Isabel Isabel Me dejaste sin tu amor Oh Y vamos a saltar Salgando 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 Sí Arriba Eso Corazón de champi Lo que sacaba Eh 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 Uuuh Muy ricos Buenos días Para Parabona Dicho chile Y arriba Ey ¡Eso! 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 Ser contigo es inútil Tú no me supiste amar Te voy por otro lado Para ver si puedo encontrar Queridos de otra mujer Para poder que unidad ¡Eso! Te di mi amor Y mi vida ¡Eso! Se que pudiera pensar Pensar en otra mujer Que te fuiste sin decir Para mi nuestro amor ¡Eso! 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 Diga lo que digas, solo digo para ti Yo te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu secreto de tu amor Diga lo que digas, solo digo para ti Diga lo que digas, solo digo para ti Yo te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu secreto de tu amor Diga lo que digas, solo digo para ti Ya sé por qué me invitas Y lloras cada vez Y se rompió tu misterio En tu alma de mujer Señalo, señalo, señalo Diga lo que digas, solo digo para ti Y yo te juro que sin ti no podría vivir más Dime cuál es tu secreto de tu amor Diga lo que digas, solo digo para ti Corazón dice aquí Ya sé por qué me invitas Y lloras cada vez No entiendo tu misterio No entiendo tu misterio No entiendo tu misterio Es como la mujer Salgando, salgando, salgando Salgando, salgando Para la nueva generación Salgando, salgando Salgando, salgando Salgando, salgando Así Ya sé por qué me invitas Y lloras cada vez No entiendo tu misterio 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 y donde están los aplausos para los pasantes 20-24 para Don Rodolfo para Doña Juanita gracias a Dios estamos presentes los Ronis gracias a Amigo Eventos Internacional para mi amigo Miki para en compañía también de mis grandes amigos de J.M. también eso para todos los grandes amigos que han llegado de Arica, Chile para la gente de Chile los grandes amigos de La Paz los tiburones han llegado de Chile dice eso a ver tiburones de Chile ¿dónde están los tiburones? saltando tiburones saltando tiburones ¿y dónde está Boca Junior? Boca Junior saltando los de Boca saltando los de Boca ¿y dónde está el corazón de Chafi? saltando corazón saltando corazón y dónde está bloque esa cama saltando porque la cama saltando y dónde están los bloques más alegres de la tarde la mano arriba y la mano arriba la mano y la mano suena Rorix en vivo Básica y La Paz y La Paz y La Paz Hacer un beso, arreglado, mujer y campiñero, tráiganme una cervecilla Guaste con tus mentiras, con mi pobre corazón, borrando mis sentimientos, cuentas de mi amor No crees, te burlarás, tú también las pagarás, también te mentirás, pero tarde ya verás Cantinero, más cerveza, por su amor quiero beber, cantinero, más cerveza, esta noche quiero olvidar Cantinero, más cerveza, por su amor quiero beber Cantinero, más cerveza, esta noche quiero olvidar Cantinero, más cerveza, por su amor Cantinero, I 술, loican yo, vivamos Cantínero, más cerveza, por su amor Cantinero, me soloierso, mi amor Cantinero, me solorei, y el bloque va a hacer agresado Cortando, saltando Y las manos, y las manos arriba y las manos Arriba las manos, los bloques más alegres Y las manos, y viene ¡Suena Ronix en vivo! Y el pasito, 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 pasito ¡Ey! 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 ¡Uy no! ¡Ey! 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 ¡Arriba! ¡Oh! ¡Y ese pasito! ¡Como viene la cadena! ¡Ey! 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 ¡Como viene la cadena! ¡Eso! ¡Vamos a cantar! Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Como me duele el corazón, por culpa de una traición La mujer que tanto amaba, me dejó por otro amor Traicionera, traicionera, mentiros, no la lleva Traicionera, traicionera, ojalá no traicionera Traicionera, traicionera, mentiros, no la lleva Traicionera, traicionera, ojalá no traicionera Paso, paseo, paseo, oh, oh, eh, sí Tirones a los tiburones Tiburones arriba Eso Y las manos Y los palmos Arriba y las manos Arriba y las manos Los blancos, los negros y las manos Suena Con mucho cariño para los grandes sonidos Tiburones Para los corazones de Chapi Chapis Juventud Zajama Zajama Los rebeldes de Totona Los rebeldes Mis grandes amigos Los achachis del amor Achachis Para mis grandes amigos fanáticos de La Paz La Paz Suena Ronix en vivo Así Así Ronix Con el bloque Buena Buena Internacional Y con Chile Agrazo Ernesto Rodríguez Pocito 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 Una esperanza que me muero por amarte Amante, un poquito amante Amante, dale luz a mi corazón Amante, un poquito Así de poquito Amante, dale luz a mi corazón Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Las integraciones Para mis tiburones Corazón de champi Y los fanáticos de la paz Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Saltando, saltando Lúmero Para transporte es griserí Eso, para transporte es griserí ¿Cómo dice? Solo tengo que un miembro Tanto enamorado Tanto, tanto he llorado Quiero todo mi vida Quiero todo mi vida Yo no puedo esperarme A mi poco de esperanza Que me muero por amarte ¡Cena! Amante, un poquito Así de chiquitito Amante, un poquito Vale luz a mi corazón ¿Qué más dice? Amante, un poquito Así de poquitito Amante, un poquito Dale luz a mi corazón ¡Buenita, buenita! Amante, un poquito ¡Suscríbete! 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 Amante, un poquito Un poquito Un poquito Toda la luz de mi corazón Vuelta, vueltita Pasito, pasito Eso Salud compadre, salud Eso Eso Y quiero ver A mis bloques más alegres Saltando 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 Y las manos Y las palmas arriba Y las manos Arriba las manos Arriba las manos Ya nos vamos Prado, Rodolfo, Doña, Juanita Los pasantes 20 y 24 ¡Qué lindo! ¡Suena! ¡Ronis en vivo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un sonido black audio ¡Eso! Saltando 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 ¡Ey! ¡Ey! Saltando Saltando ¡Ey! ¡Ey! Saltando Saltando ¡Eso! ¡Ey! ¡Ajá! ¡Muy bien! ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Pero vamos a cantar con Issa! ¡Eso! ¡Eso! ¡Qué rico! ¡A mi gutcha! ¡Eso! 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 ¡Esluy! ¡Así! ¡Eso! 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 ! Monsello, monsello Monsello, eso Para esa sobra que odio Para Winter Para los Javier Rosas Para los Javier Rosas Monsello, sí Monsello, muchas gracias Monsello, Monsello Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, vuelta, vuelta ¡Eso! ¡Vuelta! Y ahora una cerveza por vos Se va a quedar más arriba ¡Oh! Y la mano, y las palmas arriba Y la mano, arriba Arriba las manos, arriba las manos Y dos ¡Suena! ¡Rorich en vivo! ¡E, eh! Y la mano ¡M 49! ¡Lueventos! ¡Pocitos, putitos! ¡Eh, eh! ¡ watch it be! ¡Vuelta, watch it be! Corazón! ¡Ves y все! ¡Eso! ¡Ite, Wai, bueno! ¡Así, va! ¡Eso! ¡Eso! Sé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero me curas malas, por eso tú le di a mí Ya me muerto de cebola para no ver jamás Pagarás lo que sufrí cuando me hagas en ti ¡Toma dice! ¡Vamos a cantar! ¡Re! ¡Vamos a cantar! ¡Y todos los que no se alegren! ¡Saltan! ¡Se ganó! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Coger! ¡Eso! ¡Cantamos, cantamos! ¡Cantamos, cantamos! Vamos a comenzar Tú como pudo, por eso, para el corazón de Chambi, para Zahama, la nueva generación Zahama, ¡Saltando, saltando, 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 ¡eso! Y las manos, y las manos arriba, y las manos, y con esta canción ya nos vamos despidiendo, muchas gracias a San Pedro y de Totora, muchas gracias a los pasantes, a mi compadre, a Doña Juanita, eso, muchas gracias por el cariño, a todos los bloques que nos han acompañado esta bonita tarde, muchas gracias. ¡¿Dónde está el bloque más alegre?! ¡Saltando, saltando, 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 suena Ronis en vivo! ¡Ey, bailo! ¡Así! ¡Ey! ¡Farador Rodolfo Magami! ¡Arriblari! ¡FarESE! ¡Faradan! ¡Saltando! ¡Farirea Torres Cabana! ¡Faradan Silvestre! ¡Saltando, saltando, 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 saltando! No te puedo amar Más bien buscaré A mis amigos para tomar Tomaré y tomaré Tu cerveza Y cantamos mi carácter Si tú me habías dicho Toda la verdad Si tú me habías dicho Si tú me habías dicho Toda la verdad Si tú me habías dicho Siente borracho por las cantinas Pasito, pasito Eso Vuelta, vueltita Pasito, pasito Eso Esa figura Tomaré y tomaré Tu cerveza para olvidar Si tú me habías dicho Toda la verdad Es por mal y tomar Si tú me habías dicho Toda la verdad Es por mal y tomar Si tú me habías dicho Toda la verdad Arriba y tomaré Arriba y tomaré No te quiero de amor Te quiero de amor Arriba y tomaré Si tú me habías dicho Toda la verdad Es por mal y tomaré Si tú me habías dicho Toda la verdad Si tú me habías dicho Si tú me habías dicho Toda la verdad Es por mal y tomaré Yo le meto Y me amara y se arriba Yo le meto Y me amara y se arriba Yo me amara y se arriba ¡Chao, chao, chao! Si nos vamos, a ver, a ver. ¿Cuántos dicen? ¡Otra! No es creíble, no es creíble. ¿Cuántos quieren seguir bailando con los Ron y la mano? ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¿Será que se puede? ¿Unas cuantas canciones? ¿Unas cuantas canciones? Con esta canción ya nos vamos a despedir. Muchas gracias a Don Rodolfo, Doña Juanita, a este público increíble, a todos los bloques. ¡Qué alegría! Muchas gracias. Es un placer compartir con todos ustedes de parte de los Ron y muchas gracias por acompañarnos esta bonita tarde. Y con estas canciones nos vamos. Pero queremos ver a la gente alegre. Solamente la gente alegre que quiere seguir bailando con los Ron y... A ver, ¿dónde están los tiburones? ¡Que levante la mano la gente que quiere seguir bailando con los Ron y... ¡Tiburones! ¡Eso! Ahí están los tiburones. Para los tiburones, para los delfín del mundo también eso. Para mi amigo Cristian. A ver, ¿dónde están los tiburones? ¡Warawara! Los fanáticos de la paz. Juventud, nueva generación, Zahama. Corazón de Chapi. Para mis grandes amigos los rebeldes. Achachis del amor también presentes. Para los achachis. Para los bandidos de Totora. Para los grandes amigos... No se ve bien. Para los grandes amigos de Corque. ¡Suega! 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 No puedo llamar Ahora estoy llorando Ahora estoy sufriendo Cuando te marchaste Dejando mi amor ¿Qué va a decir? ¿Cómo fue que me vayas? 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 ¡Me vayas! ¡ CANC какой amarte marinar! ¡Hazle mucho cheap! ¡Casic no me movía! ¡Eso! ¡Señor, señor! ¡Señor, señor! ¡Eso! 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 ¡Aquí quererte sufro por amarte yo! ¡Ahora estoy siendo, no quiero vivir! ¡Ahora estoy llorando, ahora estoy sufriendo! ¡Cuando te marchaste, te canto mi amor! ¡Señor! ¡Oh! ¡Uñe verte cuando lo quiero dar! ¡Uñe verte y otra vez! ¡Y otra vez, mi amor! ¡Uñe verte cuando lo quiero dar! ¡Uñe verte y otra vez! ¡Corazón de Chavis! ¡Nas he conocido! ¡Eso! 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 ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡No hay vida! ¡Eso! Y otra vez mi amor Y otra vez mi amor Y otra vez mi amor Y la mano, y las palmas arriba Y la mano, y para despedirnos queremos ver a todos los bloques más alegres La mano arriba La mano arriba, la mano arriba Y otra vez mi amor 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 Y otra vez mi amor